Muy buenos días maestrantes de la maestría en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Una vez más los saluda el Dr. Llaner Villarreal Castro en esta oportunidad para continuar con el desarrollo del curso de Dinámica de Suelos y Cimentaciones. Vamos a ver dos temas importantes. Predimensionamiento de elementos estructurales. Como vamos a hablar de interacción sobre estructura, estamos hablando de la estructura, estamos hablando también de la cimentación y del suelo. Cuando hablamos de losas aligeradas, las losas de entrepiso, donde se utiliza ladrillo de techo o bloque de tecnopodo, para su predimensionamiento utilizamos la longitud menor, es decir, la longitud en la dirección de las viguetas, sobre 25. Ahí, en la tabla inferior, se dan las dimensiones en cuanto a las luces, 4, 5, 6 y 7 metros, el espesor de la losa, dividiendo ya esta luz entre 25 y aproximándolo a los valores comerciales. 17 centímetros para 4 metros, 20 centímetros para 5 metros, 25 centímetros para 6 metros, 30 centímetros para 7 metros. Y el espesor de ladrillo, como podemos apreciar, son 5 centímetros menos. Esos 5 centímetros deben ser la loza superior de concreto. Las viguetas, como podemos apreciar en el gráfico, son de 10 centímetros, las viguetas preparadas en obra, y no las viguetas prefabricadas. Adicional, debemos considerar 5 centímetros, para lo que es el tema del piso terminado. Cuando hablamos de losa maciza, estamos hablando de losas de concreto armado. La losa maciza, como dimensión máxima, podríamos obtenerla a través de la misma, el mismo espesor de la losa aligerada para esa luz, significa la luz mayor, ahora sí, de la losa maciza, de menos 5 centímetros, o como dimensión menor, la luz mayor entre 40. Para vigas, utilizamos la relación del peralte por el orden de un décimo a un doceavo peralte libre, y para la base de un medio a dos tercios del valor del peralte, teniendo un valor mínimo de 25 centímetros, con la intención de evitar cangrejeras que se puedan producir ahí en las vigas. Para columnas, utilizamos ciertas relaciones en cuanto a lo que es el ACI, columna centrada, el área de la columna es la carga de servicio sobre 0.45 F'C, las columnas excéntricas y esquinadas en la carga de servicio sobre 0.35 F'C. Hay una estimación que se da de acuerdo a las categorías, si es esencial, importante o común. Para la esencial, se da una aproximación de 1.500 kg sobre metro cuadrado, para el importante, 1.250 kg sobre metro cuadrado, y para el común, 1.000 kg sobre metro cuadrado. Estamos hablando de esta carga estimada, lo multiplicamos por el área tributaria y por el número de pisos, y obtenemos un aproximado de la carga de servicio. Para el caso de muros de concreto armado, o placas también, son denominadas de esta forma, se utiliza una longitud total de todas las placas, o todos los muros de concreto armado en una dirección, como la relación de la cortante en la base en esa dirección, sobre phi, que es de 0.9, por 0.53 raíz de F'C, por B, que es el ancho del muro de concreto armado, y por 0.8. Hay que entender de que la dimensión menor para zonas de alta simicidad, se consideran de 20 cm, como el espesor de la placa o muro de concreto armado. Para el caso de los cimientos, vamos a utilizar, en el caso de zapatas, la carga de servicio sobre un factor K, de corrección por el área de la zapata. Este factor K se estima de 0.9 para un suelo rígido, 0.8 para un intermedio, que son en los casos donde podría utilizarse dicho tipo de cimentación, es decir, zapata aislada. Para suelo flexible ya se utiliza lo que es, netamente, una losa de fundación, o platilla de cimentación, como también podríamos utilizar lo que son las zapatas conectadas. Vamos a ver rápidamente el criterio de modelación estructural. Cuando vamos a metrar por sismo, siempre vamos a considerar el total de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Ese porcentaje va a variar de acuerdo a la categoría de la edificación a la cual está adscrita dentro de la norma de diseño sismo resistente. No se toma el 100% de la carga viva, sino un porcentaje de la carga viva, dependiente del uso que se le va a dar. Y este metrado lo que me va a servir es para calcular mis masas que voy a aplicar en el centro de masa. O para determinar mi fuerza sísmica también. A través de este peso sísmico de todo el edificio, calculo el cortante de la base y la fuerza sísmica que voy a aplicar en el centro de masa. En cuanto a dicho centro de masa, va a tener 3 grados de libertad, significa 3 movimientos inducidos por las mismas masas que son la masa de traslación a la dirección SX y SY y la masa de rotación alrededor del eje Z. 3 grados de libertad entonces, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Y 3 restricciones que son desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Ahí, en ese centro de masa, se tiene que considerar también la excentricidad accidental que nos indican las normas de diseño sísmoresistente del 5% en ambas direcciones. Hay que entender que el centro de masa y el centro de rigidez deben de estar bastante cercanos para evitar los efectos torsionales. Entendiéndose que el centro de rigidez es el lugar geométrico donde la estructura se va a deformar menos. Entonces, donde induzca el movimiento y donde se deforma menos, mientras más cercano es mucho mejor, mientras más alejado es peor, porque vamos a tener grandes efectos torsionales. En cuanto a lo que es el diafragma rígido, es el comportamiento de la losa durante un sismo como una gran placa horizontal en la cual el movimiento de cada uno de los nudos de la losa dependerá del movimiento del centro de masa. Este movimiento del centro de masa o los centros de masa de todos los pisos debemos de alinearlos por el eje vertical de tal manera que sus movimientos sean similares. Es decir, la torsión debe ser continua por la altura, mas no debe ser tan brusca. Si tenemos centro de masa desalineado, como podemos ver en el gráfico, ahí tendríamos grandes efectos de torsión y graves daños en la estructura, en los elementos de corte, columnas y muros. Cuando hablamos de brazo rígido estamos hablando de una conexión rígida entre dos elementos. Esa conexión rígida estaríamos hablando que es el ángulo antes de la acción del sismo será igual al ángulo después del sismo. A eso se denomina el brazo rígido. Esa conexión rígida es por eso que ahí el acero de la columna con el acero de la viga se van a unir. Es igual que la columna con la zapata. De la misma manera. Entonces, para asignar en las vigas, en los programas del CCI se trabaja con los denominados ejes locales en barras 1, 2, 3, en los elementos tipo frame. Para viga, columna, vamos a asignar en la viga al inicio la mitad del espesor de la columna a la izquierda, como podemos apreciar es C, la mitad será C medios, en final la mitad de D, de medios, y el factor de rigidez 1 para que sea perfectamente un brazo rígido. Para el caso columna zapata, vamos a asignar en la columna el inicio, la mitad del espesor de la zapata, final 0 porque ya asignamos en la viga, factor de rigidez también 1. se les agradece y continuaremos avanzando con más clases en forma posterior. Gracias a todos los maestrantes.